Hoy desde Prosperidad Social nos unimos a la conmemoración del Día de la Familia, reconociéndola como el núcleo de la sociedad y como la base fundamental para el desarrollo de los individuos y las comunidades. Este año, con el lema En Familia Nos Cuidamos, en medio de esta pandemia, queremos como sector extender una invitación a la reflexión sobre la importancia del rol que desempeña cada miembro de la familia y de la responsabilidad a la que estamos llamados para protegernos, respetarnos, cuidarnos, trabajar unidos por el bienestar. Esta es una tarea de todos, instituciones y ciudadanía, y por ello, como entidad, seguiremos trabajando sin descanso por el bienestar de las familias más pobres y vulnerables del país. Prosperidad Social, la entidad más cercana a los colombianos. En Tiempos de Emergencia, estamos con ustedes.